Más tú, digo dilemas, vení bailar sin fin Yo soy de una, en yo te llamo de aire Me disfrutarás, en la noche así, me olvidarás ¡Bibiro! El baile es muy sencillo, miramos todos hacia allá, hacia el mar ¡La mano derecha arriba y el baile de con los jesuitos! ¡A un salón, no, 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 no ¡Solamos la mañana! ¡Salimos a mi lado! Vamos a bailar Vamos a bailar No estés solo en el ambiente No me entorno es diferente No me entiendo en el ambiente No me entiendo en el ambiente Bailarás a la noche Ahí No estés solo en el ambiente No me entorno es diferente No me entiendo en el ambiente Bailarás a la noche Ahí ¡Vivino! Repetimos el baile ¡Todos mirando hacia allá! ¡Y las banderas! ¡Las banderas arriba! ¡Vivino! Vamos a No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Vamos a bailar Vamos a No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no ¡Solamos!